En el Distrito 20, que es la provincia de Concepción, lo que hemos visto es que no había mayor voluntad de poder tomar medidas más concretas y todo lo contrario, hay señales que son contradictorias con los compromisos que tiene Chile respecto al cambio climático. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas quiere pasar una carretera sobre el humedal de los vatros. Tenemos también una falta de planificación territorial o una mala planificación territorial de manera que los humedales están como áreas de expansión urbana. Otro de los efectos que tenemos en nuestra región es las sucesivas construcciones tanto de termoeléctrica de carbón como de embalses. Tenemos en el Alto Bío Bío tres centrales hidroeléctricas de embalse. Está Ralco con 3.600 hectáreas inundadas, Pangue con 540 hectáreas inundadas y se proyecta también el embalse Punilla y la central hidroñuble. Y uno dice, bueno, esas no contaminan la atmósfera. Y la verdad es que sí lo hacen porque cuando tú inundas bosque nativo lo que hace es producir metano, que como molécula es más nocivo para efecto al cambio climático que el CO2. Y por supuesto las termoeléctricas de carbón no vemos voluntad del gobierno anterior ni de este gobierno de desmantelarlas o de eliminar siquiera la más antigua que tiene más de 45 años que es Bocamina 1. Entonces no vemos que, salvo medidas que no afectan a la industria, a la gran industria, como lo que planteó en la ONU en el panel de cambio climático la expresidenta Bachelet, cuando ella dice vamos a colaborar y vamos a reducir las bolsas o eliminar las bolsas de camisetas de los supermercados en todas las comunas costeras, dejando fuera incluso la región metropolitana, que afortunadamente ese proyecto de ley luego abarcó todo Chile. Y ese es el compromiso que hizo Bachelet. Era un compromiso que por supuesto es más fácil ser verde cuando no se afecta a las grandes corporaciones y no se afecta a los grandes intereses económicos de Chile, de las familias que controlan la economía en Chile. Entonces lo que nosotros como ecologistas esperamos es que desde el Ejecutivo, las medidas que el Ejecutivo puede tomar, es fomentar con mucha más fuerza las energías limpias. Hoy día hay fondos minúsculos para que en la región del Bío Bío es con fondos del gobierno regional que fomentan la evolución de la energía solar y eólica. Y por otra parte también que podamos resolver, por ejemplo, los tacos en las ciudades y eso va a significar que los automóviles que hoy día están una hora con el motor encendido van a estar 20 minutos con el motor encendido y eso obviamente favorece la descontaminación atmosférica. Esperamos también que podamos tener algunas medidas desde el Ejecutivo en relación a lo que el mismo Estado hace cuando compra, que las compras públicas que son grandes puedan tener un factor ecológico. Hay una iniciativa muy bonita del diputado Amaro Labra que se ingresó acá. Tenemos dos medidas. Primero, en vez de apretar el acelerador, apretar el freno. Es decir, bueno, dejemos de tener centrales a carbón. Estamos en una campaña que se llama Echado Carbón, junto con Chile Sustentable y muchos parlamentarios, de manera de poder reducir las emisiones. Ahora, si uno quiere, por otra parte, mitigar los efectos, que es como en vez de plantearnos ciudades sustentables, que era el eslogan y la bandera de lucha del movimiento ecologista a nivel mundial, en la última Global Green se planteó algo distinto, que ya no podemos hablar de ciudades sustentables. Mira qué dramático. Nosotros mismos que impulsamos el concepto, decimos, ya no podemos hablar de ciudades sustentables. Eso no es posible con el cambio climático. Estamos hablando de ciudades resilientes. Como tú, la ciudad y las comunidades, por supuesto, no todos los lugares son ciudades, pueden de alguna manera adaptarse o tratar de mitigar los efectos y poder salvar las vidas de las personas. Poder tener agua, tener alimentación. Entonces, creemos que, desde lo parlamentario, nosotros tenemos que empoderar a las comunidades, a los municipios, a los gobiernos regionales, para poder hacer una planificación territorial, no solamente de las áreas urbanas, sino que también de las áreas rurales. Ahí están los PROT. El PROT debiera ser un instrumento de planificación vinculante, hoy día es indicativo, de manera de poder limitar dónde están, por ejemplo, las empresas forestales en mi región y cómo conservamos los cursos de agua, de manera que a la gente se le garantice el agua. Tenemos que modificar el código de aguas y poner la pirámide como tiene que ser. O sea, primero, agua para consumo humano, segundo, agua para agricultura, y tercero, para las otras actividades que son tremendamente consumidoras de agua, como las mineras o las forestales. Y hay otras iniciativas, son hartas, pero hay otra que vamos a ingresar nosotros como diputación, que tiene que ver con algo que le propusimos a la ex ministra de Vivienda y que ella ni siquiera nos respondió, ministra del gobierno Bachelet, en que le planteamos que para mitigar los efectos de los incendios forestales se genera una limitación en la Ley General de Urbanismo y Construcción, de manera que las plantaciones forestales estén al menos a un kilómetro de las viviendas. Eso, por supuesto, deja en una situación incómoda a muchas empresas forestales porque tienen plantaciones hasta 5 metros al lado de las casas. Entonces, al menos protejamos la vida de las personas, ya que las sequías que hay en las regiones en donde ha proliferado la industria forestal se cruza lo que ellos han hecho con el cambio climático y eso produce un efecto mucho peor de lo que fuera sin ellos la presencia. Creemos también que dentro de las medidas para combatir el cambio climático tiene que haber un cambio en las conductas de consumo y por eso no le quiero quitar valor a que hayamos prohibido las bolsas de supermercado y las bolsas del comercio, pero es totalmente insuficiente. Tenemos que evitar que consumamos cosas que llegan al vertedero y que para su producción se genera contaminación, sobre todo con CO2. Entonces, en la medida en que nosotros eliminamos, por ejemplo, algunos embalajes que son desechables o incluso lo más común en el mundo, la mayor contaminación por algún elemento, en el ranking número 1 están las bombillas de las bebidas. Entonces, uno dice, ¿qué daño hace una bombilla de una bebida? Probablemente una bombilla no haga ningún daño, pero millones de millones de bombillas sí hacen mucho daño y son totalmente innecesarias. Entonces, vamos a empezar a ir al fino ya que con este cambio cultural de ir al supermercado y que te digan que no hay bolsa de supermercado y que tienes que llevar la tuya, creo que es la puerta de entrada también para hacer los otros cambios porque ya la gente más consciente dice, bueno, ya sí, dejamos de usar la bolsa de camiseta, pero me están entregando el arroz en una bolsa de plástico, el pan en una bolsa de plástico. Esa misma pregunta que se hace de la gente es la puerta que se abre para poder hacer otros cambios. Gracias.